Hablaremos esta noche de Tamara, la reina de Georgia, de Georgia en Rusia. Así que vamos a dar los resultados de una investigación periodística realizada allí en el siglo XII. O sea, una investigación que no sirve para nada. Vamos a hablar de una reina georgiana, Tamara, se llamaba Tamara. Ahora, incluso ahora es muy mencionada en Georgia, hay muchas leyendas acerca de Tamara, estatuas de Tamara, cigarrillos de Tamara, tiras cómicas acerca de Tamara, etc. Parece que era una mujer de voraz apetito sexual. Lermontov, Miguel Lermontov, el poeta, que fue llamado también el poeta del Cáucaso, le escribió una balada que se llama El Demonio, y ahí la presenta con la cara de un ángel y un corazón que llega al infierno. Lermontov, algún día tenemos que hablar de él, ¿no? En un destino parecido al de Pushkin, lo mataron en un duelo, no, Pushkin. A Pushkin lo mataron en un duelo donde su pistola estaba arreglada para que no disparara. Le habían preparado una pistola para que él perdiera el duelo. Y Lermontov, en realidad, en los últimos momentos de su vida, que lo pasó, yo creo que castigado en el Cáucaso, se dedicaba a batirse a duelo con cualquiera. Y se batió a duelo con unos tipos, o con un tipo. Creo que el duelo estaba arreglado para hacerse al borde de un precipicio, de dos precipicios, ¿no? De modo tal que el que fuera alcanzado moriría seguramente, ¿no? Así que bueno. Bueno, Lermontov escribió sobre Tamara. En la Edad Media, Georgia era un reino independiente, limitado por el Mar Negro al oeste, llegaba al Caspio por el este, más allá estaban Persia, la India, el Asia Central, al norte, la cadena montañosa, el Bolshoi-Caucas, el Gran Cáucaso, ¿no? Que, según parece, era una barrera contra Rusia, y al sur, la meseta de Armenia, que era otra barrera contra el Imperio de los Turcos. Ocupaban una posición estratégica entre el cristianismo y el Islam en aquellos años. Bueno, la historia antigua de Georgia se remonta a la época en que los argonautas fueron en dirección a Cólquide para recobrar el vellocino de oro. Y es posible que esta leyenda, digo desde un punto de vista de memerista, refleje los viajes reales de aventureros griegos que partían de Mileto para aprovechar la riqueza mineral del Cáucaso. Tamara provenía de la dinastía de los Bagration. Bagration es un apellido de la Guerra y la Paz. Cuando usted lee Guerra y la Paz de Tolstoy encuentra apellidos reales, uno de los cuales es Bagration, el príncipe Bagration. El papá de Tamara era el rey Georgi III, un hombre cruel, que se entregaba sin límites al placer de las favoritas, etc. Una vez, un tal Demna, a quien parece que le correspondía por derecho el trono, se propuso alcanzarlo. Y en el año 1174 se rebeló contra Georgi, pero fue derrotado. El amigo Demna, entonces, fue tomado prisionero, cegado primero y castrado después. Dice con gran prolijidad este informe. El rey decidió que su hija fuera coronada como co-gobernanta. Y en 1178 Tamara se hizo reina, calculo yo que porque su padre habrá escuchado. Cuando ascendió al trono, Tamara tenía 20 años, era muy linda, y había un tipo que era el poeta nacional georgiano, y se llamaba, disculpen ustedes, Jota Rustavele. Y le decían Rustavele. Porque no lo favorece mucho para ser poeta nacional. No, no lo favorece. Era un poeta educado en Atenas, que había viajado mucho, pero Tamara no se interesaba en los poetas, y no correspondió al amor de Jota. ¡Ah, mírate! Y el hombre se retiró al monasterio de la Cruz de Jerusalén, y se convirtió en monje. Allí escribió El Caballero de la Piel de Pantera, que era un poema épico de 1600 estrofas, y que está dedicado a la reina Tamara, y aquí tenemos unos versos, es una descripción de Tamara, que merece el nombre del poeta. Claro, sí. Dice así. Radiante como el sol naciente, nacida para iluminar el mundo a su alrededor, tan bella que la visión misma de su persona logra que un hombre pierda la cabeza. Se necesitarían 10.000 lenguas, y la sabiduría de todos los sabios, para formular el erogio de la hija del rey. Bueno, hasta aquí las palabras de Shota. Es una descripción intimidatoria. Sí. El poeta te quiere conmover a fuerza de número. ¿Por qué no pregunto yo 100.000 lenguas en vez de 10.000? A ver si me conmueve todavía más. Sí, pero ya es más inverosímil. Tiene razón. Rechazado el poeta, Shota, empezaron a buscarle un marido a Tamara, ¿no? Porque era necesario conseguir un heredero, y le presentaron a Georgi, todos se llamaban Georgi allí, Georgi Bogoluski. ¿Qué haces Bogoluski? Sí, era un castigo de nombres. Te manda saludos, Shota. Era el hijo del príncipe Andrés de Suzdal, del cercano Reino de Kier. Se casaron en 1187, pero fue una unión bastante infortunada, ¿no? Tamara no le daba mucha bolilla a los menesteres del amor, contrariamente a lo que decía la leyenda que hemos expuesto al principio de este mismo programa. A Tamara le gustaba cazar y guerrear. Cazar con Z, no como dice acá con S. Hago notar que en esta copia que manejo no hay una sola B corta que no sea una B larga, ni hay una sola Z que no sea una S, y todo así por el estilo, ¿no? Destaco la palabra vellocino de oro con B larga. Lo tradujo un georgiano. Sí, 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 etc. Bueno, la callaron, pero a ella no le gustaba el amor, le gustaba ir de caza y de guerra, y el Bogoluski estaba como loco, ¿no? No se adaptó a la reina, y a falta de un vicio mejor, se entregó a la bebida, a las esclavas y a las concubinas, pobre hombre. Pero Tamara ni siquiera reaccionó, no le reprochó su conducta, y ni siquiera permitió que se lo castigara. Lo envió al exilio, suavizó la separación con generosos regalos, pero igual el Bogoluski se fue enojado. ¿Vio cómo son estos tipos? Al año, la reina se casó nuevamente, esta vez con un jinete excelente, que quizás era lo que estaba necesitando. No me diga cómo se llamaba. No, se llamaba David Soslán. La verdad que al lado del Bogoluski y de Jota, parece que el nuevo Mario fue el apropiado. En 1194 nació un hijo. ¿Cómo le pusieron? Georgi, como a todo el mundo, sí. Al año siguiente, una hija, Rusudani. Es un lindo nombre, ¿eh? Ahí viene la Rusudani. Sí. Andá a llamar a la Rusudani para adentro. A partir de entonces, Tamara, se consagró a las campañas de expansión militar, pero bueno, parece que cuando estaba preparándose para luchar contra los musulmanes, apareció, ¿sabe quién? El Bogoluski. ¿Y dónde estaba? Estaba en el exilio, pero apareció de nuevo, rodeado de un ejército de resentidos. Se imagina que su número sería prodigioso. Sí, son los peores ejércitos. Encabezado por él mismo, porque, como usted sabe, no hay peor resentido que un amante rechazado. La rebelión fracasó, como siempre fracasan los resentidos. Todos pensaban en ejecutar entonces a Bogoluski, pero no fue así. Lo llevaron en presencia de la reina, otra vez ella lo trató con clemencia, y lo llevaron custodiado a Bizancio, que por supuesto va con, en este texto, con B corta. ¿Y con ese? No. Ahí acertado. En el 1200, aparecen violentamente en Georgia, las tropas turcas, ¿y quién venía a la cabeza? Bogoluski. Bogoluski, otra vez. Es pesado. Es pesado. Muy bogoluski. Está molestando. Sí, sí. Los guerreros de Tamara, incluida ella misma, aplastaron otra vez al ex marido, y a los turcos. Pero ya no sabemos nada de lo que le pasó a Bogoluski. La reina empezó a trazar planes, a idear batallas, y antes de cada contienda, se mandaban unos discursos tremendos, y sus hombres la trataban de rey. Y la llamaban el León del Cáucaso. En el año 1205, derrotó a los turcos en la batalla de Vasyani, y terminó ejerciendo un dominio total sobre unos protectorados musulmanes. En 1209, el emir de Ardavil cruzó las montañas y promovió una masacre entre los georgianos. Mató a 12.000. Al año siguiente, la reina ordenó que se cayera por sorpresa sobre Ardavil, que se cayera por sorpresa con él, como vengalza, que se matara a varios, y a esto le llamaban equilibrio de poderes. Después designaron gobernador, ¿a quién? A Georgi, el hijo de Tamara, y Tamara falleció. 18 de enero de 1212, después de reinar durante 24 años. En el trono la siguió su hijo, el Georgi, pero la edad de oro de Georgia comenzó a esfumarse. El chico se había enterado de que los árabes tenían arenes e intentó poner uno en su palacio y se entregó a los placeres que le brindaban las muchachas. Dejó solo un hijo legítimo y su hermana Rusudan fue proclamada reina, pero también ella era muy sensual y descuidó los asuntos de gobierno. Así que iba a suceder algo peor, aparecieron las hordas de Gengi Han, dice aquí. ¿Sabe quién era, no? El Gengi Han. El Gengi Han. Gengi Han, digo yo, a mí me enseñó una vez, no sé, por ahí me mataneó, alguien que cuando era K seguida de una H era J. Ah. Omar Hayam. Bien. Pero esto es el Gengi Han o el Gengi Han como ustedes quieran, pero de ningún modo lo que dice aquí. Bien. Aparecieron las hordas del Gengi Han y esta vez, esta vez sin el el Bogolus, que... No, ya lo ve, ya está. Sí, sí. Ya se fue. Dejaron al país totalmente destrozado. Ruzudani huyó escapando a la invasión de los mongoles, ya nadie supo más de ella, ni de la dinastía. La leyenda de la voracidad sexual de Tamara es desmentida por la realidad, pero en realidad la hija sí tenía esa voracidad. Así que le dedicamos a su hija y también a Georgie que tenía un harén parte de esta charla. Sí, pero al principio usted prometió, nos aprestábamos a escuchar una historia rodeada de amantes y resulta que... No, yo también me preparé y resulta que el único que... No hay nada. Por lo menos puso un harén ahí en el boriche fue Georgie. Aquí recordamos a otro que también era de Georgia y había nacido no en Tiflis que es la capital o Tbilisi como se escribía antes sino en Gori que era un lugar muy cercano su burrio de Tiflis y que era nuestro amigo Yosif Visarionovich Dugasvili más conocido como Pepe Stalin que había nacido o el 6 de diciembre o el 18 de diciembre de 1878 ahí en Georgia, ¿no? Digo, esta diferencia es por por el el calendario en Rusia recién se instaló el el calendario gregoriano después de la revolución bolchevique así que según como lo tome usted nació el 6 de diciembre o el 18 de diciembre pero yo tengo otro dato acerca del cumpleaños de Stalin yo creo que se lo festejaban el 21 de diciembre ¿y por qué? no sé es algo que yo sé sin que sepa bien por qué y cómo y de qué calendario además no, no del nuestro ya del nuestro pero qué sé yo ponerle el cumpleaños de Stalin de 1940 lo festejaron en el 21 de diciembre bueno, no importa como sea haría mucho frío hacía siempre mucho frío sí y hay unas pianistas una pianista de Georgia que se llama Katia Bunyatsvili parece que la terminación svili es muy georgiana hablando de georgianos o del idioma georgiano Stalin siempre habló con acento su idioma era el georgiano y aunque hizo mucha fuerza toda su vida habló con un cacho de acento no sé cómo será cómo se reconoce el ruso con acento georgiano pero parece que Stalin lo tenía esta chica Katia Bunyatsvili es una pianista estupenda y a dúo con su hermana que se llama Gvanza G.B. Anza no sé cómo se pronunciará van a tocar un tema de Astor Biasola que se llama Libertango ¿por qué se llama Libertango? bueno ya que hay tanta opresión ya que hemos hablado de Tamara era como una especie de demonio y de todos los tiranos y dictadores que hemos citado no está mal un poco de Libertango y entonces vamos a escuchar a Katia y Gansa Bunyatsvili a cuatro manos el tango de Astor Piazola Libertango ¿no?